El día que Juana fue quemada, la ley ya estaba lista para hacerlo, antes de que el sermón terminase o la sentencia de muerte hubiese sido pronunciada. Mientras era consumida por el fuego, gritaba con toda la fuerza que podía, ¡Jesús, Jesús! confesó Mauguerle Parmentier, uno de los inquisidores en el castillo de Oloan. También conocida como la doncea de Oloan, la heroína militar de Santa Francesa Juana de Arco nació en Dombrény, en la Lorena, Francia, el 6 de enero de 1412. Al área de 13 años se escuchó voces que le decían que su misión era salvar a Francia. Acudió al castillo del delfín Carlos en Chimón y le contó lo que las voces le decían. Pronto fue enviada con un ejército a Oloan y tuvo éxito en levantar el sitio impuesto por los ingleses el 8 de mayo de 1429. Después de esta victoria, Juana ganó más batallas y poco a poco recuperó Francia. Capturada por los borgoneses y entregada a los ingleses en mayo de 1430, fue convicta por brujería y herejía. Y fue quemada viva por órdenes del duque Juan de Bedford en el patio del castillo un año después, cuando todavía no llegaba a los 20 años de edad. En 1904 fue considerada venerable, en 1908 fue reconocida como bendita y finalmente el 16 de mayo de 1920 fue canonizada por el papa Benedicto XV y declarada la santa patrona de Francia. José Luis del Mar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Juana de Arco.